¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Qué padre! ¿Qué más? ¿Esto? ¿Puedes ver tú este? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es Mejoni Manía ¡No! Es un colorante ¡Wow! ¡Wow! ¡A mí me producen chicos! ¡Qué lindo! ¡Eh, Luis! ¡Guau! ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¡Sí! Esmeralda, de parte de todos tus fans más padres del mundo te deseamos lo mejor en la cadena nosotros los más fans desde aquí afuera te apoyamos diariamente te deseamos lo mejor en el mundo y esperamos que cuando salgas salgas con una... ¡Ahhh! Es que es Mariela, Mariela ¡Ay, qué bonita! ¡Ándale un mercado! ¡Cuádra! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué padre! Dice Esme, Johnny y Manía ¡Johnny Manía! ¡Johnny Manía! ¡Qué lindo está el papel! ¡Y ahí en alto! ¡Ay, gracias! ¡Los queremos mucho! A ver, a ver, a ver ¡Vuelta! Dice, señores tortolitos queremos hacerles saber el gran apoyo que tienen a nivel mundial somos un grupo que está creciendo cada día más en Facebook y Twitter grabamos publicaciones publicamos publicamos todo lo mínimo relacionado a ustedes ¡Ay! Un psiquiatra, la verdad, es muy divertido lo que estamos viviendo con ustedes. Reímos, lloramos, reímos, lloramos, nos preocupamos, votamos y sobre todo defendemos de todo lo que nos pueda perjudicar. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Chao! ¡Muchas gracias, señora Tenia! ¡Fermos! ¡Qué día que sí, lo más! ¡Ay, qué lindo! Le deseamos el éxito más grande del universo, tanto en su carrera como en el sentimiento tan lindo que tiene un hacia el otro. O sea, no, no. O sea, no. Que de cierta manera nos sentimos parte de ese grado de amor de ustedes. Esperemos verlos triunfar ante la adversidad y si nos vean contentos de nuestro rollo. ¡Ahhh! Es pequeña la página. A grande de todos los países y personas que están apoyando. Cuando sea de la luz y después de la filial, visitarán la página de Facebook y Twitter. ¡Muchas gracias! 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 Pero pasé que trae y se los quería regalaran a mí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Me das un chocolate, por favor? Sí, claro. Estás terminando de leer. ¡A mí, a mí! ¡Eso es mío! ¡A ver! ¡Guardálo! Miren, le regaló el regalo aquí todo. ¡Guau! ¿Tiene uno para mí? ¿Tiene uno para mí? ¿Qué cosa? No podemos. Por supuesto. Pero no te lo puedo dar acá en tu momento. ¿Tiene esos chocolates? Por supuesto. Está bueno. ¿Necesita alguien para los chocolates? ¿Cuántos discos? No, discos no les puedo dar ahora, pero sí. No, 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 no. ¡Guau! ¿Le vas a dar uno, no? Sí, claro. ¿Eh? ¿José? ¿Te mandaste besos míos? Sí. ¿Pero Johnny hago un poco para... Ajá, me lo regaló la señora Sonia. ¿Y este? ¡Estás padrísimo! ¿Pero qué? ¿Hay una furthera? ¿La duela? Sí. ¿Pueden abrir una ahora? ¿Escuchamos nada? ¿Pero qué? ¿Escuchamos una más cancón? Sí. ¿No duela? ¡Claro! ¿Ah, no? ¿Abrimos una? Sí. ¿Dónde la duela escuchamos? ¡Gracias! ¡Gracias! Increíble Está muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Si ya me quiere encontrar Cómo será después Cuando se sabe todo loco Un día a los niños dos ¡Gracias! 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 Está bendita Venezuela ¡Gracias! 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 Sin ti, sin ti no me hagas nada más, sin ti no soy capaz, no quiero nada cuando Sin ti, no soy la primera mano, mi corazón es decir, no importa, no hay esa vida, no tengo vida, sin ti, no soy la primera mano, mi corazón es decir, no soy la primera mano, mi corazón es decir, no quiero nada cuando Sueños en mis manos, creíste que quedas en nada, y yo cuando estuve con nada que te haga ¡Qué bueno! ¡La roquerita! ¡Ay, quítame en pedazos, me ajo que en otras naves, estoy muy feliz, no sabiendo Me ajo que en otras naves, lo sé muy bien, si te met Pan Pan Pan, mi amor a ver si me viene No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ay, se me encanta Ay, se me gusta ¿Cómo se llama esa?